Estoy de vuelta y he estado queriendo hacer este video desde hace mucho tiempo. No lo hacía, una, que porque no me veía bien, dos, que porque no tenía las energías para hacerlo, tres, que porque la luz no estaba bien y bueno, el día de hoy dije, ya, lo tengo que hacer. Entonces, si se quieren quedar y saber el chisme y saber qué ha pasado en nuestras vidas estos últimos meses, quédense. Entonces, este video les voy a explicar más que nada el por qué dejamos de grabar por un buen tiempo y qué es lo que ha pasado en ese tiempo. Como pueden ver, estoy embarazada. Todo este tiempo que dejé o dejamos de grabar, pues mi pancita ha crecido, este bebé ha crecido. Actualmente tengo 38 semanas y dos días de embarazo, entonces literalmente me quedan dos semanas para que este bebecito venga a este mundo. Estamos muy felices. Dejé de grabar porque no tenía energías y porque no sabía qué cosas divertidas mostrarles. Esa es la primordial razón. Ahora, hemos tenido muchos cambios en estos meses, no puedo hablar. Cambios que han sido muy, muy locos y se los voy a compartir. Supieron y como vieron en los videos pasados, estábamos viviendo en Florida. ¿Por qué? Porque nos mudamos de Utah, trajimos todo lo que pudimos en nuestros dos autos a Florida. El plan era estar en Florida por dos años, cosa que no pasó así. Solamente estuvimos ahí por siete meses. Entonces, la razón por la que solo estuvimos ahí siete meses es porque decidimos mudarnos a Cancún, México. De ahí soy yo. Y queríamos hacer eso para estar cerca de mi familia y más que nada porque este bebecito viene en camino. Entonces, tomamos esa decisión. Vendimos todo, nuestros coches, todo. Nada más nos quedamos con cosas personales, ya saben, ropa, zapatos, era todo. Antes de irnos a Cancún, decidimos pasar a Arizona a visitar a la mamá de mi esposo. Fuimos ahí. El plan era quedarnos solamente una semana con ellos. No fue así. Nos quedamos un mes con ellos viviendo. Estamos muy agradecidos por ello. Y la razón por la que nos quedamos un mes en vez de una semana fue porque los planes de Cancún se cancelaron. Decidimos que íbamos a tener al bebé en Arizona. Por eso es que ya habíamos estado ahí un mes. Pero después dijimos, ¿por qué mejor no nos mudamos de una vez al estado que ya hemos decidido mudarnos y ya ahí tener al bebé y todo? Bueno, actualmente estamos en Atlanta, Georgia, de Florida. Pensando que nos íbamos a ir a México, nos fuimos a Arizona, nos quedamos ahí un mes y ahora estamos aquí en Atlanta, Georgia. Estamos honestamente muy, muy felices de que estamos aquí. Para aquellas personas que no saben, Jason hace actuación, es un actor. Y aquí ahorita en Atlanta, la industria está creciendo mucho. Somos unos papás muy aventureros. Y como ya algunos de ustedes sabrán, este bebecito, estamos teniendo un niño. Y el nombre que le vamos a poner y que ya todo el mundo sabe es Indiana. Era lo que les quería compartir. Que ahorita estamos aquí. Para aquellas personas que no saben y que piensan que nos fuimos a Cancún o estamos en trámites de irnos a Cancún, ese plan está en pausa. En un futuro, en un futuro, planeamos ir para allá. Aún no sabemos cuándo. Pero pues bueno, quería compartir esto con ustedes. Les estaré compartiendo videos de hoy en adelante más seguidos. Más que nada, hago estos videos para tenerlos de memorias. Y en un futuro, nuestros hijos los puedan ver y los puedan disfrutar. Y puedan ver qué estaban haciendo sus papás antes de que ellos vinieran a uno. Entonces, gracias por su amor. Gracias porque siempre están al pendiente de nosotros. Y gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video.